hola gente estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de Neus y Wheeler segunda parte del mandito que cuando lo apresta se quedan quietos espero que les guste y que le den mucho like al vídeo nuevo este y eso y que se suscriban y nada más pausa ostia mira que posición macho Neus que estoy en medio de la carretera que como voy en un coche que hago que haces que haces que haces que haces que haces que haces que coño me estás haciendo Neus que me están pasando los calzoncillos por favor mi cabello Neus 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 que haces Neus que haces y encima te me has puesto contra luz Neus que estoy en medio de la carretera Neus que estoy en medio de la carretera ahora vengo un momento por favor espera no te muevas que no hay gente no vienen varias bromas malas después Estaban haciendo un vídeo no se pueden mover no se pueden mover me han ido la carretera Neus que se ha parado ahí venime que es pronto por favor por favor bueno chavales acabamos de terminar de y y y y